Si tú quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Si tú quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega a la cantina todos los miran, todos los tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega a la cantina todos los miran, todos los tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes, todos los tachan Roberto Ruiz Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes, todos los tachan Roberto Ruiz Si tú quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de aní Por eso no te preocupes, todos los tachan Roberto Ruiz Si tú quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de aní Por eso no te preocupes, todos los tachan Roberto Ruiz Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes, todos los tachan Roberto Ruiz Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes, todos los tachan Roberto Ruiz Cuando llega a la cantina todos los miran, todos los tachan Se llama Roberto Ruiz, es el preferido de las muchachan Cuando llega a la cantina todos los miran, todos los tachan Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes, todos los tachan Roberto Ruiz Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes, todos los tachan Roberto Ruiz Y eso, y por ahí complaciendo con mucho cariño Para esa gente salvadoreña que anda por ahí Desde por allá de Santa Rosa El Cantón, El Algodón De donde venga, bienvenido, así que De San Miguel, dice por ahí Eso, así que esto se llama Lugar Bonito y dice Arón Suena Quiero tenerte cerca Quiero vivir contigo Quiero entregarte todo Quiero ser tu amante y tu amigo fiel Yo quiero ser tu abrigo En las noches de frío Quiero ser aire fresco Para confortar tu noche de calor Y volar contigo a un lugar bonito Donde solo existe la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo Solo hablé de amor Y ahí Quiero ser el perfume Quiero ser el perfume que llevas en tu cuerpo Quiero ser el perfume que llevas en tu cuerpo Donde por las tardes en tu amor Donde por las tardes sales a nadar Y volar contigo a un lugar Y volar contigo a un lugar bonito Eso Por ahí Por ahí quedó complaciendo esta noche Vamos a enviarles una más con ese violencito Para tomar un pequeño descanso por ahí Pero esta noche Pero esta noche continúa Recuerden que no No se acaba Hasta que ustedes decidan Y por ahí anda un pajarito Que canta muy bonito Ahora os vamos a ver Suena le dice Un domingo que a los campos fui Y cantaron un cardenal Con su canto yo me estremecí Ay que alegre cantaba ese animal Un domingo que a los campos fui Y cantaron un cardenal Con su canto yo me estremecí Ay que alegre cantaba ese animal Que bonito canta El pajarro cardenal Alegre en los campos Con su modo de cantar Que bonito canta El pajarro cardenal Alegre en los campos Con su modo de cantar El cardenal es un bello pajarito En los campos luce su color Con sus alas de color bonito Siempre va en busca de un amor Siempre va en busca de un amor El cardenal es un bello pajarito En los campos luce su color Con sus alas de color bonito Siempre va en busca de un amor Que bonito canta El pajarro cardenal Alegre en los campos Con su modo de cantar Que bonito canta El pajarro cardenal El pajarro cardenal Alegre en los campos Con su modo de cantar Pero canta de bonito Con su modo de cantar Con su modo de cantar El pajarro cardenal El cardenal es un bello pajarito En los campos luce su color Con sus alas de color bonito Siempre va en busca de un amor El cardenal es un bello pajarito En los campos luce su color Con sus alas de color bonito Siempre va en busca de un amor Qué bonito canta El pájaro cardenal Alegre en los campos Con su modo de cantar Qué bonito canta El pájaro cardenal Alegre en los campos Con su modo de cantar